¿Aló? José, no me vas a creer esto. Creo que mi celular se teletransportó al concierto. Ay, Simón, idiota, se lo robaron. Ah. Lo que queríamos hacer era una serie para televisión, digamos, que tuviera un toque latino. Seguimos comiendo recalentado. Me enteré que tomaron lo que quedó el pavo de Navidad y lo utilizaron en el relleno del pavo de Año Nuevo. La primera barrera fue pararnos y decirle a nuestra familia cómo vamos a renunciar a nuestros empleos y vamos a vivir de hacer muñequitos. Llevó años haciéndole los trabajos a los vagos y paga muy bien, ¿eh? Fue muy difícil dar ese salto de dejar el empleo en publicidad para irse a hacer libros animados en Internet. Subimos el primer capítulo a YouTube y tuvimos seis likes, más o menos. Realmente nadie nos vio. Hey, Simón, voy a salir a dar una vuelta porque tengo que ir a recorrer. En Colombia hay algunos formatos de animación digital que han logrado permanecer en el tiempo por contar historias fuera de lo común. Hoy en día la producción nacional de este tipo sigue en auge con animaciones que van desde largometrajes hasta series, como Vida Pública Show, una serie web de animación hecha en Colombia y seguida por más de 3 millones de usuarios. Carlos Montoya es el creador de Vida Pública Show. Hace siete años, este emprendedor junto a Tatiana Zavala, también de la ciudad de Armenia, imaginaron que las situaciones más cotidianas que viven las parejas y los amigos podían ser dignas de una serie animada. El equipo que inicia es nada porque era mi socia Tatiana Zavala y yo arrancando a hacer esto solos, todos hacíamos de todo y pues desde la casa. Yo creo que en Colombia todos los proyectos empiezan así porque es la forma en cómo se hace aquí en este país. Decidimos crear un contenido latinoamericano que nos permitiera conectarnos con la audiencia porque entendemos que hay diferentes contenidos que nos llegan y todo el tiempo estamos felices de consumir los Simpsons, de consumir Pokémon, Bob Esponja, pero también queremos escuchar nuestras propias historias, vernos reflejados en lo que está pasando. Entonces lo que entendimos es que teníamos una gran riqueza y una gran oportunidad en el tema de crear este contenido que no llegara solamente a Colombia, sino que permitiera que pudiéramos tener una línea de identificación en toda Latinoamérica. Hoy en día Vida Pública Show es una de las series de internet más vistas en el país, pero su crecimiento no ha sido fácil. En el año 2011, solo tres personas conformaban el equipo. Hoy ya son 20. Antes hacían un capítulo cada año y ahora hacen uno cada 15 días. Ese inicio fue muy complicado porque obviamente la animación es un producto difícil y más en un país como Colombia que no es fuerte, ni tiene una industria, ni nada. Entonces fue muy difícil dar ese salto de dejar el empleo en publicidad para irse a hacer dibujos animados en internet. La primera barrera fue pararnos y decirle a nuestra familia como vamos a renunciar a nuestros empleos y vamos a vivir de hacer muñequitos, que además suena mucho más loco que cualquier otra cosa. La serie trata temas como el caos del sistema de transporte público. Bueno, primero que todo, buenas tardes. Qué bonito es saludar y ser saludado, ¿verdad? Ay, no. Uy, socio, ayúdeme a no robar. Las peores experiencias de vivir con un amigo. Simón, apenas estás desayunando y ya es de noche. O el dolor de estar en la friendzone. Perfecto, listo, dale, ya nos vemos. Listo. Hola, Simón. Qué majos. Hola, Tata. Hola, genial. Tarde de amigos. Tenemos un contenido muy interesante que es el Transmilenio, que es el capítulo de transporte público. Tú llegas a Bogotá y la gente dice, uy, me encantó ese capítulo del Transmilenio, pero vas a México y la gente dice, increíble el capítulo que hicieron sobre el metro de México. Vas a Argentina y la gente habla sobre el subte. Entonces, lo que hemos logrado de alguna manera es encontrar temáticas con las que se identifica a toda la comunidad joven latinoamericana para conectarlos de esa manera. Simón es un tipo con suerte, es además como el tipo de persona que yo creo que todo el mundo quiere ser porque siempre al final cae parado como los gatos, le va bien. Además, es un tipo que tiene una cosa muy importante y es que cree mucho en sí mismo. Y eso a mí me encanta porque siempre Simón cree que puede ser capaz, cree que es fácil, que lo puede hacer. Vamos a fingir ser gays para tener un amigo gay con muchas amigas bien buenas para luego decirles que nos volvimos hétero milagrosamente. Simón, ese es el plan más ingenioso que has tenido en toda tu vida. Lo sé. Está en la French, si quieres saber de la French, está enamorada de su mejor amiga Cata, que es la otra protagonista, que es una mujer mucho más centrada. Papá, esto es un claro ejemplo de discriminación de género, una de las formas más generalizadas de exclusión a la mujer en todo el mundo. Espera, youtuber. Y José es un hombre, digamos que así como el tímido del equipo, es el que siempre apoya a Simón en todas sus aventuras, lo acompaña, siempre se mete en los dos problemas con él, pero también a la vez es un tipo muy inteligente. Es el geek de la serie, es centrado, quiere perder la virginidad, es como uno de sus problemas y es muy noble. Hay más sexo en las películas de Disney que en mi vida real. Sí, eres tan virgen que ya hasta te pueden canonizar. Entre 20 días y un mes es lo que tarda a todo un equipo realizar un capítulo de 4 o 5 minutos. Para que un personaje adquiera vida, los ilustradores necesitan darle movimiento cuadro a cuadro. Lo que hacemos es primero nos reunimos el equipo, nos juntamos para hablar ideas de qué queremos contar. Una vez hecho eso, empezamos a hacer un guión, desarrollamos un guión y ya teniendo un guión, pues se desarrolla un history board donde se va ya especificando, digamos, los chistes, los gráficos, todo. Y ahí se graba, se reúnen ya con los actores de doblaje, se graba y se arranca el proceso de animación. Nosotros acá llegamos como el guión como tal y aquí comenzamos a hacer el desglose de cómo se va a tratar cada... de qué se va a tratar cada escena y qué va a componer la historia como tal. Ahí comenzamos con el story. Entonces acá comenzamos a definir qué personajes van a estar, qué escenario va a estar, como todo ese tipo de cosas que nos permiten organizar la historia como tal. Después de definir la historia, los diálogos y grabar las voces de los personajes... Esto es Vida Pública Show en el Tiempo Televisión. El equipo de Vida Pública se reparte las escenas y empieza a ilustrar a los personajes y su mundo. Después de todo ese proceso como de organización, de división del trabajo, lo montamos en After, donde ya reunimos el trabajo de todos. Principalmente acá lo manejamos por capas, donde unimos ya la animación del personaje con el fondo que requiere la escena. Y aquí ya lo unimos con el audio base, que es como el lab, las voces de los personajes. Le dije a mi mamá, ¡Ya mamá, nadie quiere recalentado, maldita sea! Desperte aquí, en el hospital. Doctor López Loñez, solicitada en pediatría. Y listo, ya después de eso mandamos a render y le echamos la bendición. Hola, hola. ¿Ya hablé inglés? Pues ya me refiero así a ver cómo te defiendes de esto. Uno que me gusta mucho y que salía mucho al principio, bueno, que también sale casi siempre respondiendo preguntas, se trata de Dios, pues que es un anciano y es un señor que habla más o menos así. Dios los bendiga a todos, o sea yo. Si Morgan Freeman leyera los libros de Coelho en voz alta, seguirían siendo malos. Y también pues hago al diablo que tiene una voz un poco más malévola. Son muchos personajes y hago uno que ha tomado relevancia actualmente, que es Oli. Oli. Mientras una parte del equipo se encarga de la animación de cada capítulo, la otra parte se encarga de que sus personajes estén conectados en redes. Nosotros subimos contenido como memes, también contenido como blogs, como contenido como videos cortos. Lo hacemos diariamente y esto lo hacemos con la finalidad de tener otro tipo de contenido que no solamente sean los videos. No son favoritos por la audiencia, sino que son favoritos dependiendo de la personalidad de cada quien. Hay personas que se sienten más identificadas con Simona, y otras que se sienten más identificadas con José, otras con Cata. Nosotros nunca, digamos, hemos trabajado por buscar un tema de reconocimiento porque finalmente yo creo que ha sido como el objetivo de nosotros. Y lo mejor que puede pasar es que la gente, cualquier ciudadano de común, persona normal, nos conozca y sepa de nosotros. Invitamos a todas las personas que nos ven a que nos sigan en nuestras diferentes redes sociales si todavía no nos conocen. Estamos como Trineo TV en YouTube, en Facebook o como Vida Pública Show en Instagram. De esta manera es como un equipo de personas se pasan horas y horas animando cuadro por cuadro, detalle a detalle, para llevarnos a un mundo que solo es posible gracias a la imaginación. Es así como se crean las más irreverentes escenas. Se le da vida a aquellos personajes tan difíciles de encontrar en la vida real y se llega de forma masiva a miles de internautas. Así es el mundo de la animación en Vida Pública Show, una serie a nivel de las grandes industrias hecha en Colombia. ¿Tú por qué no hiciste nada con tu vida? ¿Nunca conseguiste un trabajo o estudiaste o algo así? Ah, yo nunca trabajé. No, mamá, usted siempre estuvo aquí, en la casa. Yo nunca trabajé. No, no, mamá, yo no decía eso. ¿Y entonces quién es la que te cocinó? ¿Te plantó? ¿Arribó la casa? ¿Vení para acá con mi cagado?